Hoy luce el sol en esta aldea gallega desde donde os hablo, semanalmente, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que símbolo de esperanza. A ver si es cierto, y este año van mejor las cosas que el año pasado para todos los humanos. Bien, hoy vamos a hablar, episodio 29 de la interdisciplinariedad. Sin interdisciplinariedad no estaríamos aquí desde hace varios episodios hablando del nuevo paradigma historiográfico, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos la interdisciplina nosotros? Bueno, visto desde la historia, pues la interacción de nuestra disciplina, de la historia, con otras disciplinas, sean ciencias, sean prácticas, sean llaveres, saberes, ¿verdad? Y claro, no nos referimos sólo a una influencia ambiental inconsciente de una disciplina sobre otra, sino a una cooperación explícita, que implica siempre competición, ¿no? Que suele ser bilateral, multilateral, en caso de la formación de equipos, aunque a nosotros lo que más nos interesa es la integración de métodos, temas, enfoques de otras disciplinas, en este caso en la nuestra, es decir, en la historia académica. Porque claro, aquí está la clave del avance que puede suponer para una disciplina el contacto estrecho con otras disciplinas. En realidad es un tema de import-sport. Yo, por ejemplo, hablaría de una importación exitosa de enfoques de otras disciplinas a la historia, por ejemplo, con la economía, de ahí salió la historia económica, con la sociología, de ahí salió la historia social. Y fueron experiencias fructíferas porque justamente esa importación fue crítica y se adaptó a nuestro propio medio, es decir, que de alguna manera fue bilateral. Y como ejemplo negativo de exportación de otras disciplinas hacia la historia, yo hablaría de la, digamos, colonización por parte de la literatura, más bien de la crítica literaria de la historia a través de esa idea de girolingüístico postmoderna, que tiene cosas positivas, pero la filosofía de fondo es sumamente negativa. De hecho, fracasó porque la literatura o, si queréis, la crítica literaria no supo adaptarse, ni siquiera entender en qué consiste la matriz disciplinal de los historiadores. Bueno, y eso que llaman los franceses el imperialismo de una disciplina sobre otra, no creáis que es un fenómeno aislado, en este caso, por parte del postmodernismo norteamericano. Es que está mucho más generalizado de lo que pensamos. Por ejemplo, un autor poco sospechoso de hostilidad hacia la historia como disciplina, como Habermas en la reconstrucción del materialismo histórico, defiende, puede uno quedarse pasmado, pero es que lo piensa de verdad, y otros lo piensan y no lo dicen. Él cree que la historia que hacemos los historiadores sirve para aportar datos, y que es la filosofía o la sociología, las dos cosas, quien se debe encargar de reflexionar sobre esos datos históricos. Se trata, claro, de un concepto de la relación interdisciplinar enormemente unilateralista y poco útil. Yo creo que poco útil para la historia, pero poco útil también para esa disciplina que lo único que aprenden de los historiadores son los datos que pueden ofrecer. Bien, la interdisciplinariedad tiene su propia historia. No existía en el caso del positivismo. En origen, Augusto Comte se interesaba por diferentes disciplinas y consideraba que la disciplina mayor no era la historia, precisamente, sino que era la sociología. Él realmente es el inventor de la sociología como disciplina. De todas maneras, ya digo, él era interdisciplinar en el sentido más amplio del término, Augusto Comte, y de ahí no viene el problema del positivismo. Bueno, él es el que crea el positivismo, digamos, filosófico, pero es desde el momento que se traslada de Francia a Alemania de Augusto Comte, como explicamos en el episodio correspondiente a Don Ranke, pues es un giro conservador que impulsó nuestra disciplina al mismo tiempo que la limitó, ambas cosas a la vez. Entonces, en ese sentido, para Ranke, la historia es una unidisciplina. Ni se planteaba la coordinación con otras disciplinas. Estaba pensando más bien en una disciplina corporativa y, de hecho, practicaba el cierto aislamiento a pesar de sus relaciones, por ejemplo, con juristas y otros de otra disciplina que coincidían con él en su filosofía e incluso en sus posiciones políticas. No, practicaba eso, lo que podemos llamar la profesión de historiador como monopolio. Nadie se puede meter en el estudio del pasado, por lo menos con rigor, si no lo hace el historiador. Y eso es, digamos, un lastre que todavía hoy en día soportamos porque nos aísla del resto de la sociedad, la unidisciplina, nos aísla del resto de la disciplina, pero también de una manera indirecta de la sociedad y del mundo de la cultura y nos lleva a refugiarnos, pues eso, en la biblioteca, en el archivo, en nuestro despacho que obviamente hay que frecuentar, pero no con ese criterio aislacionista del positivismo. La interdisciplinariedad irrumpe en el campo historiográfico gracias a los nuevos historiadores, como tantas cosas en el siglo pasado, me refiero a los historiadores danales, marxistas, sobre todo del marxismo inglés, neopositivistas, etc. Yo diría incluso que la interdisciplinariedad, la importación de temas y métodos de otra disciplina, explica la capacidad de renovación que han tenido las nuevas historias en el siglo XX, lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX, tan importante como eso fue. Entonces, en ese sentido, los historiadores del siglo pasado, pues establecieron relaciones de colaboración con las ciencias sociales clásicas, con la sociología, con la economía, con la antropología, incluso con la psicología, en el caso de los historiadores de las mentalidades. Y siempre fue una relación bilateral que generó incluso subdisciplinas mixtas, por ejemplo, la sociología histórica, la antropología histórica, la demografía histórica, donde compartían el mismo espacio académico, pues historiadores, pero con colegas de otras disciplinas. Fue muy buena época para la interdisciplinariedad. Fue uno de los grandes descubrimientos de nuestra disciplina en el siglo XX, pero tuvo su efecto secundario. Y es que al relacionarnos con varias disciplinas, solo cité las fundamentales, eso creaba nuevas especialidades historiográficas, que se añadían a las anteriores, a las que la propia nueva historia creó al investigar nuevos territorios, nuevos temas, con nuevos enfoques, etc. Entonces se produjo un fenómeno de fragmentación que es conocido. De hecho, en la redacción del manifiesto historiográfico de Historia y Debate, hace ya 20 años, pues en el punto 4 ya planteábamos esto, de que la interdisciplina tiene que enfocarse como complementaria de la intradisciplina. La intradisciplinariedad se refiere a lo mismo, cooperación entre disciplinas diversas, pero dentro de la disciplina de la historia. Es decir, la historia se ha dividido en múltiples especialidades, de tipo temático, de tipo temporal, etc., que no tiene sentido plantear la colaboración con disciplinas ajenas, cuando dentro del campo de la propia historia, pues no colaboramos los historiadores de diferentes épocas o temas. Entonces ya en ese momento veíamos el problema que podía tener la interdisciplinariedad si no se combina con una historia global, efectiva, que mantenga la integridad de nuestra disciplina, sin la cual difícilmente podemos competir y colaborar con otras disciplinas. Bien, esta inclusión de especialidades es fruto directo del fracaso de la historia total en el siglo pasado y facilita ya a finales del siglo XX el retorno de la vieja historia positivista y su unidisciplina, en lo que hoy estamos hoy en día, desgraciadamente, digamos, en contradicción con esta época de tantas globalidades que estamos viviendo. En el siglo XXI, pues tenemos ya un nuevo tipo de interdisciplinariedad que muchos colegas practican de una manera no consciente, sin deducir conclusiones historiográficas o metodológicas, como pasa tantas veces. Claro, de manera que el nuevo paradigma historiográfico que nosotros practicamos es paralelo a otros nuevos paradigmas historiográficos de otras disciplinas, saberes, ciencias, prácticas, etc. O sea, que los nuevos paradigmas hoy son compartidos, son, digamos, transversales, ¿verdad? La nueva historia, por lo tanto, transdisciplinaria, facilita enormemente propuestas paradigmáticas nuevas que hemos ido explicando en episodios anteriores y que, gracias a la interdisciplinariedad nueva, se entienden mejor y se pueden implementar mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de un nuevo concepto de la historia como ciencia, donde la historia natural y la historia humana hay que analizarla conjuntamente, pues claro, ahí lo podemos hacer si hay interdisciplinariedad. Si no, no. O cuando, por ejemplo, hablamos de historia global, lo mismo. Tanto la nueva historia total como la historia digital como la historia mundial necesitan de la interdisciplinariedad para desarrollarse. O cuando hablamos de la historia como una ciencia con sujeto conocente, pues necesita naturalmente un sujeto libre y más actual. Y eso se consigue manteniendo una relación estrecha con otras disciplinas que son disciplinas de la realidad inmediata, no como nosotros que estamos centrados en un pasado pero que no renuncia al presente ni al futuro. Para eso necesitamos la interdisciplinariedad y cualquier avance, por lo tanto, en la adaptación del oficio historiador al siglo XXI pasa por la interdisciplinariedad con aquellos saberes, ciencias y prácticas emergentes hoy en día. Bien, hablamos de nueva interdisciplinariedad y que no es un proyecto, es algo que está avanzando de una manera, yo diría, acelerada, al menos en algunos campos. Yo creo que avanza la nueva interdisciplinariedad de la historia en tres direcciones claras. Interdisciplinariedad con las nuevas tecnologías, interdisciplinariedad con las ciencias naturales e interdisciplinariedad con la literatura. Digo que por orden de mayor velocidad de implementación a menor velocidad de implementación. Obviamente, lo primero que tenemos es que hablar de las nuevas tecnologías y su influencia en la historia hoy en día. Es decir, yo diría que la nueva interdisciplinariedad, también de la historia, la nueva interdisciplinariedad son los medios. Son los medios técnicos, los medios de comunicación, fruto del desarrollo de la revolución científico-técnica que estamos viviendo y que está cambiando la humanidad. Y si cambia la humanidad, cambia la historia. Por lo tanto, en ese sentido, podemos celebrar los resultados espectaculares de la interacción entre la historia y las nuevas tecnologías en diversos campos. Y son espectaculares. Y cuando hablamos como historiadores, son espectaculares porque consiguen generar un nuevo conocimiento histórico. Yo voy a dar tres ejemplos, habría muchos más. Primero, el caso de los análisis de ADN y la genética aplicada a la historia. Conocemos la enorme importancia y los descubrimientos nuevos de tipo histórico y historiográfico que estamos viviendo gracias a los análisis genéticos. La única pega que pondría es que cuando el genetista él mismo quiere hacer historia apoyándose en los datos que obtiene por los estudios genéticos, pues a veces tropieza con el problema que antes criticábamos de los que se acercan de una manera dominante a un medio como la historia sin conocerlo. Y es que llegan a conclusiones que, basadas exclusivamente en los datos genéticos, son equivocadas. Por mucho que los resultados de la investigación de ADN sean en un sentido, si no tienes en cuenta otros factores, te equivocas a la hora de llegar a las conclusiones. Otro campo donde está habiendo mucho avance en cuanto a relación entre historia y nuevas tecnologías son los instrumentos nuevos de detección y de análisis que se están aplicando a los restos históricos, a los restos materiales que deja la evolución histórica, es decir, al estudio de una buena parte de las fuentes históricas. Y ahí en ese caso ya no solo nos referimos a los restos orgánicos, sino también a los restos no orgánicos. Y por último, donde hay ya muchos resultados en ese binomio de historia y nuevas tecnologías, es naturalmente lo que llamamos historia digital, es decir, colaborando para hacer historia, historiografía con la informática, con las redes. Hay que resumir diciendo que esa relación nueva entre nuevas tecnologías y nuevo paradigma historiográfico que se da para todas las épocas históricas, no solamente para la prehistoria y la arqueología, que por la importancia que tienen las fuentes materiales para ese periodo histórico, pues los resultados son más llamativos, pero aún está por hacer mucha historia interdisciplinar con las nuevas tecnologías para otras épocas históricas, incluso para las más recientes. Algo se está haciendo también en ese sentido. ¿Y cómo está siendo la colaboración de la historia con las ciencias naturales? Bueno, pues también con muy buenos resultados, con la biología, con la medicina, con la física, con la biología, ya hemos hablado, la colaboración con la ecología y con la genética, pero también habría que hablar de la microbiología, de la biología nuclear. Con la medicina, obviamente, nos puede ayudar mucho para la historia de las enfermedades, pero sobre todo nuestro interés está en la colaboración con la medicina forense, porque claro, nuestros objetos de estudio vivos están muertos, quiero decir, nosotros les damos la palabra y reviven en la historia que se escribe, pero los objetos de nuestra administración están muertos. La medicina forense es muy importante para una colaboración interdisciplinar de las ciencias de la naturaleza y la historia como ciencia social. Y no me refiero exclusivamente a la memoria histórica, sino en un sentido, digamos, más amplio. Igual con la física tenemos, y se está intentando colaborar en dos campos muy concretos. Uno, donde historia de abate es un ejemplo, digamos, claro de los buenos resultados que se pueden obtener, que es el campo colaborando con la ciencia desde el punto de vista de la historia y la teoría y la filosofía de la ciencia. De eso hemos hablado ya bastante. Y otro, a la hora de aprovechar todos los descubrimientos, en general teóricos, de la física, y concretamente de la física del cosmos, porque decíamos que para hacer una buena historia global en el sentido de historia mundial es necesario implicar la propia historia del universo, para poder hacer una historia de la humanidad antes, durante, y no sabemos si después del paso del hombre y de las mujeres por el planeta Tierra. Por lo tanto, hay mucho que hacer en la interdisciplinaridad con la física. Y por último, y termino, hablábamos de que otra vía de colaboración, que no estaba para nada en el siglo pasado, y menos en el siglo XIX, es la colaboración entre la historia y la ficción. Claro, eso es, digamos, un límite que no se debería rebasar, visto desde el ángulo del historiador positivista. Pero esa lucha frontal de historia contra ficción, eso es una batalla del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Hoy ya nos encontramos muchos autores literarios que tienen un enorme interés por la historia y tienen un enorme interés por hacer una literatura realista. Y con ello sí que podemos establecer lazos de colaboración. Por ejemplo, cualquier novelista hoy en día que se precie hace novela histórica y utiliza los datos de los historiadores, y a veces algo más que los datos de los historiadores. Pero a donde no le llegan los datos, pues le llega su imaginación. Y sin escrúpulos ninguno, porque la literatura, si es un saber basado en la ficción, pues se inventan lo que no saben. Pero bueno, ya no es poca cosa que quieran, digamos, rodearse de una pátina de realidad histórica cuando hacen novela histórica. Eso es un orgullo para los historiadores. Otra cosa es que después, para nosotros, resulte inaceptable simplemente inventarse lo que no se sabe, porque eso cuestiona al oficio de historiador, que está basado justamente en saber lo que no sabemos a través de nuestra propia inteligencia y apoyándonos en las fuentes históricas. Pero bien, está muy claro cómo la literatura se aprovecha de la historia y cómo los historiadores nos aprovechamos de la literatura. Eso es un camino todavía inexplorado. En el II Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, yo planteé la posibilidad de una historia, nueva historia narrativa, que sin abandonar el rigor, pues aprenda de los autores de ficción, a cómo tratar los personajes, las tramas y otros recursos literarios. Eso todavía es algo por hacer y yo creo que es enormemente sugerente dentro de este campo más abierto de interdisciplinariedad que tenemos ante nuestros ojos en el actual siglo. Bien, sobre esto de la nueva historia narrativa habrá, espero más adelante un episodio concreto. Por hoy lo dejamos aquí. Si queréis más detalles sobre la nueva interdisciplinariedad de la historia, que no es una propuesta, es algo ya que lo estamos viviendo y practicando, lo que pasa es que al hacerlo conscientemente, naturalmente vamos a sacar mucho más fruto de esas posibilidades de colaboración con las ciencias sociales clásicas y también con otras disciplinas emergentes actuales que no tenían esa fuerza o simplemente no existían en el siglo XX. Bueno, mi propuesta de lectura es más bien de visualización, es la conferencia La nueva interdisciplinariedad de la historia que dicté en la Escuela Nacional de Antropología Histórica de la Ciudad de México hace cinco años, lo tenéis en vídeo y en audio en nuestras redes. Bien, Clio Mediante, el próximo episodio será sobre las mentalidades. Nada más y ser felices.